Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Así que el día de hoy conocerás los errores de la película Deadpool. Vamos con el video. 1. Cuando Whit Wilson era mercenario, en la escena donde llega con el chico de la pizza, observamos a este muchacho discutiendo. En primer plano podemos observar que no tiene ninguna cadena. En el cambio de toma le aparece una cadena de la nada. Y de nuevo, en el cambio de toma, dicha cadena desaparece. 2. En esta escena de la película, cuando Whit Wilson está con su chica, en eso vemos que ambos se toman una selfie, y pongan mucha atención a sus poses. Porque extrañamente, mucho más adelante en la película, cuando encuentran la foto, las poses son completamente distintas. 3. Cuando Coloso posa a Deadpool, y este para liberarse se corta la mano y se avienta a un camión de basura, mucho ojo aquí, ya que observamos que Deadpool cae de espaldas, e inmediatamente cuando la toma cambia, Deadpool está del otro lado. 4. Cuando Francis escapa de Deadpool en su moto, Deadpool le lanza su espada, y observamos que sale volando, y caen junto a él dos piezas de la moto. En la siguiente escena, dichas piezas desaparecen. 5. Cuando Whit Wilson se está sometiendo a su tratamiento, en esta escena observamos que está postrado en una cama, y mucho ojo, ya que en primer plano, vemos que tiene un trapo en su hombro, y cuando cambia la toma, desaparece. 6. En la pelea final, en donde Deadpool tiene un cuchillo que le atraviesa la cabeza, de pronto se lo quita, recordemos que Deadpool se regenera, pero el traje no, ya que cuando cambia la toma, el traje no tiene ninguna marca. 7. Casi al final de la película, cuando la chica de Whit Wilson le quita su máscara, observamos que en su cara tiene una grapa, todo parece normal, pero observen muy bien la posición, porque cuando cambia la toma, la grapa está completamente cambiada. 8. En el intro de la película, pasan unas escenas de la pelea, y aquí podemos ver el dibujo de Deadpool, que dice claramente, Hi, I am Deadpool. 9. Más adelante en la película, en la escena en donde vemos a Deadpool, sentado y dibujando, vemos que dice Hi, I am Francis. Estos son los errores en la película de Deadpool, esperamos que te han llamado la atención, y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video, y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.